Piquio, Ana María Piquio, bueno, nada, un prócer de la actuación. Esta gente también tendría que ser reconocida. No sé si la Piquio la reconocieron con alguna distinción. Son artistas de toda la vida. Con una trayectoria increíble. Así como le hicieron a Georgina, también deberían, si es que no la recibió, porque capaz que no lo recuerdo en este momento. Pero una mujer que ha hecho televisión, cine, teatro, radio, estupenda. Bueno, y ella está feliz con la obra, donde, a la casualidad, también está su ahijada, ¿no? Julieta Ortega. Vamos a la nota con la Piquio. Muy buenas tardes, Ana María Piquio. Es un enorme placer verte siempre. Ay, para mí también, chicos. Y en este momento y en este lugar, con estas películas tan maravillosas que vamos a ver. ¿Cómo te estás yendo en el teatro? Te vemos muy feliz cada vez que salís de hacer Perdidamente. ¿Ah, sí? Sí, la verdad que es una cosa muy especial lo que me pasa con esa obra. Porque termina la obra, la gente aplaude muchísimo. Y a los dos segundos nos ponemos a bailar todas, para que la gente se vaya contenta y baile. Y la gente baila. Nunca me pasó eso en un saludo. Con un elenco de todas mujeres muy poderosas y con tu ahijada, con Julieta Ortega. Porque nos divertimos mucho. Después nos vamos a comer con las chicas. Estamos pasando muy bien. Gracias a Dios. Van a tener un break de vacaciones y van a estar haciendo temporada acá en Buenos Aires, ¿verdad? Terminamos el 12 y empezamos el 5 otra vez. ¿Cómo vivís ese encuentro con la gente después de un año muy particular? Mirá, a mí me costó mucho salir. Pero bueno, ya salí. Ana María, aparte del teatro, ¿tenés algún proyecto ahí en carpeta dando vuelta? Sí, tengo. Tengo una miniserie que me gusta mucho. Tengo una película. Muy bien. Sí. Que el autor es el autor de Más respeto que soy tu madre. Y el personaje es muy bonito. ¿La película algo que me puedas contar cuando empezás a trabajar? La película no te puedo contar nada todavía. Pero no sé, las fechas no las sé porque con el teatro se ponen bastante difícil las cosas. Quiero saber qué te gusta hacer en el tiempo libre cuando no estás trabajando. Comer, un poquito de gimnasia, leer. Tengo muchas cosas para leer. Y dormir, sueño con una cama todo el día. Estoy pensando, ay, en tu rato me voy a dormir, me voy a apoyar la pared. Sí, sí. Esas son las cosas con las que sueño. Muy lindo. Los veo siempre. Y los quiero mucho. Nosotros a vos también y muchas gracias por esta nota. Bueno, gracias, gracias a vos. Gracias. Piquio, querida, eternamente joven, estás divina. Piquio, la verdad, preciosa. Acá justamente era el comentario. Preciosa. Vaya, vaya, vaya.